Vos sabés que yo tuve una hernia de disco y estuve cuatro meses con un corsé de yeso. Igual tenía que trabajar porque mi actividad me lo exigía, pero tenía bastante tiempo libre. Y ya estaba cansado de leer, de mirar televisión y de hacer muchas cosas. Entonces le pedí por favor que me acerque algo, un pedazo de madera para hacer algo. Y bueno, empecé haciendo una pequeña ciudad, hice la iglesia y a partir de ahí no dejé de hacer nunca más iglesias, catedrales, abadidas de todo el mundo. Cuando el hombre se convierte en cirujano decimos que un poco la gente lo endiosa porque le salva la vida. Yo creo que ahora con el arte de Dios en lo espiritual te salvó la vida, vos. Vos sabés que lo que vos decís es real. Yo le agradezco, yo soy católico, esto no tiene una relación con mi fe por el hecho de hacer iglesias. Pero yo le agradezco todos los días a Dios el hecho de que me haya dado en algún momento de mi vida, me haya despertado esta posibilidad de hacer este tipo de arte. Cuando la gente se pregunta la existencia de Dios, habla de la religión, de Jesús, de la salvación, yo creo que mirando tu obra y diciendo cómo nació, ahí está Dios. Yo pienso que sí, es real, ¿no es cierto? Eso creo que ahí está, en la inspiración está Dios. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. La inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Yo creo que la inspiración viene de arriba, no es de uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usted ve esta gente allá en el África, gente muy feliz, a pesar de su pobreza. Una pobreza extrema como yo nunca en mi vida hubiera imaginado. Sin embargo, el hábito de su alimentación básica, sana, su vida natural, en un medio tan lindo, sin el estrés de las grandes ciudades. Los compromisos, las corridas, bueno, una vida tan agitada que llevamos acá, allá es totalmente diferente. Bueno, ellos sufren por falta de educación, porque no saben, por ejemplo, cultivar otras cosas, porque no se les ha enseñado. Pero si ellos aprendieran a tener diferentes alimentos, quizás ya podrían resolver su problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vemos en la tarea cotidiana de nuestro querido doctor Giordano Las horas junto a sus enfermos de SIDA y otras enfermedades contagiosas, sin temores y sin horarios. Y los imponderables que se presentan a cada instante, las faltas de elementos indispensables. Observamos el hospital de Mugonero, el hospital donde no solamente se cura el cuerpo, sino el alma, con el espíritu cristiano de nuestro doctor Giordano. Para el doctor Giordano no existen los horarios ni los turnos, donde el paciente no tiene cobertura médica ni seguridad económica. Solo tiene la fe y la esperanza de ser curado y atendido con el cariño y la dedicación de estos seres elegidos. En ese camino cotidiano, viendo enfermos, vemos casuchas de gran pobreza, de barro y madera y en su interior una gran oscuridad. La luz la pone el amor de nuestro doctor Giordano. En ese duro trajinar cotidiano, vemos caminos sinuosos y difíciles de transitar. Pero no es un problema para llegar, cotidianamente se reúne mucha gente que se dedican a vender sus cosechas y sus artesanías, producto de sus trabajos. En ese trajinar vamos haciendo el camino del doctor Giordano, siempre curando y predicando. Y llegamos a su casa, esa casa en la colina, esa casa donde vive cobijado por sus hijos y su señora esposa, que le dan abrigo espiritual, le dan fuerza para seguir adelante, siempre curando y predicando. Música 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 Música